discriminación es bien importante este punto de vista para aquellos que lo han sido porque yo tenía que salir a mí nadie me auxilia yo tenía que salir a que me colocaran inyecciones a comprar medicamentos o a comprar una serie de elementos básicos para la casa yo soy demasiado responsable para aquellas personas que me conocen y siempre cargo desinfectante gel antibacterial y entonces cuando yo llegaba a una farmacia yo me bajaba por supuesto no solamente con el cubrebocas sino desinfectado todo y desinfectaba lo que yo iba a entregar de dinero y de monedas es decir yo soy responsable y yo cuidaba también a las otras personas para que no se infectaran pero en una farmacia la dependiente de la farmacia que me vendió el medicamento tuvo la graciosa puntada de preguntarme si estaba yo enfermo cuando llegué a comprar un medicamento y le dije sí efectivamente estoy enfermo y en frente de todos pregunta y qué tiene covid y habían tres dependientes más y habían como tres cuatro clientes más y pues yo no tuve por qué mentir y yo dije sí estoy infectado de covid en ese momento sufres discriminación y y no me suelto a llorar ni presenté ninguna queja ante la comisión estatal de derechos humanos ni nada por el estilo pero sufres discriminación en el aspecto de que hacen comentarios de por qué estás fuera si puedes infectar y le dije bueno para ti es muy fácil mencionarlo pero desafortunadamente no hay nadie que pueda comprar el medicamento por mí punto número uno a lo puedes pedir en línea sí efectivamente pero de aquí yo voy al hospital a que me coloquen oxígeno ya que me coloquen la ampolleta es decir no juzgues por juzgar móntate en un tema de que cada quien tiene una personal y sé tolerante porque yo no te voy a infectar ni voy a infectar a nadie porque cubrí con todas las características y medidas correspondientes para poder estar dentro de esta farmacia